Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque ya es noche aquí, estamos aquí en Colombia otra vez para hablar de la voz del silencio, de la voz del silencio y de la vats, la que escribió la voz del silencio, la voz del silencio es un libro de budismo tibetano, entonces cómo fue que Bravatsky se involucró con el budismo tibetano, cómo lo conoció, cuál fue su entrenamiento en Tíbet, entonces este es el tema de nuestra chapa. La voz del silencio es originario de un libro muy antiguo, el libro de los preceptos de hoy, que tiene la misma origen de las estancias de Diciano, donde se origina la doctrina secreta, la obra magna de Elena Bravatsky. Entonces, cómo es que Bravatsky tuvo acceso a estas obras tan antiguas y cuál es el origen de estas obras. es un poco de historia lo que vamos a hablar, historia de Bravatsky, historia del budismo, historia del libro de la voz del silencio. Entonces, empezamos con cómo el libro fue escrito. Fue el último libro escrito por Elena Bravatsky. Fue su... es como la cereja, la ciruela arriba del queque, así como la cereza en el helado, así como el cierre de oro de su carrera. Entonces, ella ya estaba muy enferma y fue en Fontainebleu, Francia, con Ida Garrison, Annie Besen, Herbert Borges, que ella escribió la voz del silencio. Vamos a hablar un poquito de eso. Bravatsky estaba viviendo aquí en Inglaterra y ya estaba muy enferma. Entonces, resulta que Ida Garrison-Kendler, una americana, una teósofa dedicada, una teósofa fiel, fue a visitarla y le dijo, ¿por qué no vamos a pasear un poco? ¿por qué no vamos a Francia, a Fontainebleu, para que ella pudiera tener aire puro y pudiera descansar un poco de sus molestias? Entonces, se fue para Fontainebleu con Ida Garrison-Kendler y ahí se sintió mejor y decidió escribir la obra La voz del silencio. Era un texto que ella conocía de memoria, que aprendió en su entrenamiento en los monasterios de Tíbet. Entonces, ahí ya, tranquila, fue escribiendo lo que le pareció más adecuado para el occidente. De hecho, fue la primera presentación del budismo tibetano en el occidente. Hoy día, vamos a ver, tenemos un montón de libros, de libros de Dalai Lama, es best seller. Las librerías de los aeropuertos, todos tienen los libros de Dalai Lama, y bueno, y el budismo tibetano se hace cada vez más conocido. Pero no era así en aquel entonces. Y resultó que Annie Besant, que era una sindicalista, fue a un congreso de sindicatos en París con Herbert Burroughs, que era un sindicalista amigo de ella. Y, teniendo noticias de que Blavatsky estaba en Fontainebleau, le fue a visitar. Y Blavatsky le dio, así, lo que estaba escribiendo para ver si el inglés estaba decente. Porque Blavatsky, siendo rusa, ¿no?, escribir en otro idioma siempre es una cosa así un poco... Ya hablar, yo veo que a mí me pasa con el español y el portugués, que son tan parecidos. Hay veces que me quedan dudas si la palabra está equivocada, si estoy hablando un poco de español con vecino. Pero, bueno, uno se la juega, ¿verdad? Imagínate Blavatsky, que era rusa, escribiendo en inglés. Entonces, todo esto pasó por un gran entrenamiento. Pero no quitaba el hecho de que ella tenía su inseguridad. Entonces, Annie Besant leyó y dijo que era la cosa más linda que había leído en su vida. Y fue realmente una perla este libro que Elena Petrovna Blavatsky nos dejó. Bueno, hablando así, lo primero que nos viene es, al final, ¿quién fue Elena Petrovna Blavatsky? Elena Petrovna Blavatsky, una rusa, nacida en Ekaterinoslav. Pero si uno va a Google y pone Ekaterinoslav, le sale Dimitro Petrovsky. Porque ya no se llama más Ekaterinoslav. Y resulta que hoy no es más Rusia, es Ucrania. Más o menos, yo imagino, por el marco así, imagino que unos 400 kilómetros de la ciudad de Kiev en Ucrania. En aquel entonces, Ucrania, Rusia y todo el sur de Rusia, donde, todo el sur, donde hoy hay un montón de pequeños países, en aquel entonces todo era Rusia. Y ya nació, aquí está Kiev, aquí está el Mar Negro, el Mar Caspio, Turquía, Grecia está para acá, que ya no se ve. Aquí está, aquí está Ucrania, Kiev, la capital de Nipo Petrovsky, hoy Katarinoslav, donde nació Blavatsky, aquí está. Y hay un río, el Bniper, que pasa por Kiev, pasa por Nipo Petrovsky y llega al Mar Negro. Ella vivió gran parte de su vida en Odessa, aquí, en Astracán, también al borde del Mar Negro. Bueno, vamos por partes y vamos a llegar a estos lugares por donde pasó Blavatsky. De hecho, ella nació aquí, hija de un militar, un militar de origen alemán. Bueno, ahora el nombre es Petro, Petro, Petro von Hahn. No sé si era Petro, o como se decía el nombre del padre, pero era un militar que se movía de ciudad en ciudad. Ella tenía una ascendencia noble, porque su abuela, madre de su madre, era princesa, era de la misma origen real de los Xales. Y la madre era una escritora muy famosa, escribía el seudónimo de Seneida, pero tenía una salud frágil. Y con el marido militar que se movía de un lugar a otro, muchas veces viviendo en ciudades pequeñas, la madre de Blavatsky sufrió mucho y el abuelo era muchas veces gobernador de provincias. Cuando no era gobernador, era subgobernador, era alguien de la confianza del Quesad, el rey de Rusia en aquel entonces. Entonces, Blavatsky tuvo una infancia así muy movida, se movía de una ciudad para otra, muchas veces cuando había problemas de salud con la madre, se iba para la casa de los abuelos, hasta que con 11 años la madre se murió y ella se fue definitivamente a vivir con los abuelos. Y se fue a vivir, no sé si encuentro la ciudad en el mapa, pero estuvo un tiempo, estuvo un tiempo por aquí, después se fue para Odessa, ahí siempre en el sur, un tiempo aquí en Astracán, que era al borde, bueno, cerquita del Mar Negro. Como los abuelos, la abuela tenía mucho conocimiento de botánica y de ciencias en general, el abuelo político y ella tenía acceso a grandes bibliotecas, tenía una sirvienta que le enseñaba inglés, era otro tipo de vida muy diferente de la que teníamos nosotros. Blavatsky nunca fue a una escuela formal, pero sí tuvo muchos maestros que le enseñaban cosas y leía en varios idiomas, en inglés, en francés, en ruso seguramente, me imagino que también en alemán, era una persona de mucho carácter y también una persona muy psíquica. Ella, desde los cuatro años de edad, vio un ser que la protegía, cuando tenía 14 años, pasó por una situación muy peculiar. A ella le gustaban mucho los caballos y cabalgaban muy bien, pero resulta que una vez se cayó del caballo y el pie se quedó preso, en aquello que en portugués llamamos de estribo, no sé cómo se llama. Bueno, el pie se quedó preso en el estribo y esto es fatal, ¿no? Se destroza, caer de un caballo es realmente una cosa frustrante, ¿verdad? Pero resulta que como una nube la mantuvo en el aire y ella no se lastimó y no cayó, porque tenía una protección especial. Bueno, tenía un carácter fuerte, los sirvientes y las sirvientas más o menos le tenían miedo, y bueno, con el carácter fuerte y con la educación que tenía, leía libros de masonería, leía libros de escritismo, leía todo lo que le pasaba en la mano, su abuelo tenía una gran biblioteca, entonces, en estos días. Y resulta que cuando tenía 17 años, había un príncipe, llamado Príncipe Galitzi, que era mason y que muchas veces venía a hablar y se quedaba horas y horas y horas hablando. Y en este momento, ella se fue con el príncipe por unos tres días, parece que para Egipto. Para Egipto. Para Egipto. Y esto, para una niña de 17 años, en aquel entonces, ustedes se pueden imaginar que no era exactamente una cosa fácil de manejar. Y entonces, según Madame Yermolova, que era amiga de la familia, cuando ella se fue en primavera, o comienzo del verano con el príncipe Galitzi para Egipto, le arreglaron un matrimonio. Y para sorpresa de ellos, ella lo aceptó, porque con el carácter fuerte que tenía, esperaban que ella no lo aceptara. Entonces, en el día 7 de julio de 1849, en la ciudad de Dreder, 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 Dreder se casó Blavatsky con Nicky Ford Vazayevich Blavatsky. El nombre Blavatsky era Ledo. Ella se llamaba Elena Petrovna von Han. Sí. Aquí está... ...donde ella se casó. Este lugar no es más Rusia. Este lugar hoy se llama... ...a Armenia. Y de ahí se fue para otra ciudad llamada Darasingán. Y después para Yedivan, que es la capital de Armenia hoy. Y estuvo con el marido por tres meses. En octubre de 1849, Blavatsky dejó Nikifor Vaseyevich Blavatsky. Y fue para Tiflis, Georgia. Vemos al mapa. La Georgia está acá. Tiflis es la capital. Y esto también era Rusia. De hecho, Rusia en sus límites anteriores hacía frontera con Irán. Uno se imagina Rusia allá abajo, Irán. Rusia arriba, Irán allá abajo, ¿no? Rusia llegaba hasta Irán. Bueno. Entonces, ahí, después que ella se fue, trató de encontrar familia. Y bueno, se escapó de nuevo y se fue para Grecia. Que es también cerquita. Uno piensa que es muy lejos, pero realmente es cerquita. En este momento empezó a viajar. Tenía, mantenía algún contacto con su padre. Y parece que el dinero que tenía era de su padre. Bueno. En su cumpleaños de 20 años, el día 12 de agosto de 1851. La verdad, 31 de julio, en el calendario ruso. Pero 12 de agosto en el calendario nuestro. En su cumpleaños, ella encontró el ángel de la guardia en piel y hueso parado en baterías. Ustedes se imaginan a alguien que ella conocía en forma astral. Y no sabía que era una persona, pensaba que era un ángel. De repente, uno en media calle, no en media calle, en medio parque, encuentra a su ángel. Él estaba con una comitiva de India y de Nepal, haciendo una visita oficial a Inglaterra. Y en este entonces, bueno, de primero ella quiso atirarse. Ella hizo señas y después hablaron mucho. Después marcaron otro momento para seguir hablando. Y hablaron mucho. Hablaron principalmente que ella tenía la opción de ser una gran pianista. O de prepararse para una tarea junto con el maestro. Y ella decidió prepararse para la tarea del maestro. Según parece, le fueron mostradas algunas escenas de la Segunda Guerra Mundial. Y cosas así. Porque la Segunda Guerra Mundial, si ustedes miran bien, es lo antiteosófico completo. ¿Verdad? Es el nazismo que mata a los que son de una raza impura. Nosotros lo que pretendemos es la fraternidad universal entre las razas, entre los pueblos, entre las religiones, entre las ideas, entre las ideologías. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, ella decidió prepararse. Prepararse para ser un eslabón de comunicación entre el mundo de la gran jerarquía oculta y nuestro mundo occidental. Viajó mucho. Se preparó por 24 años. Y ejecutó su tarea por 16 años. Y esta preparación incluyó un periodo de más de 7 años en Tíbet. De hecho, ella intentó llegar a Tíbet dos veces sin lograr. Solamente la tercera vez pudo ingresar en Tíbet. Bueno, ¿por qué Tíbet? ¿Y cuál es la relación del budismo, del HPV? ¿Dónde empezó su budismo? Empezó exactamente con 100.000 calmucos en Astracán, a la orilla del mar Casper, cuando su amor era gobernador. Si volvemos al mapa, bueno, ya les mostré, ¿no? Sí. Ahí, a la orilla del mar Casper. Y ella tenía mucho contacto con los muchos budistas que llegaban ahí. Ella no fue a Yasa. Yasa es la capital de Tíbet. Dónde está el Hava Lama, por lo menos donde estaba en aquel entonces el gobierno de Tíbet. Y las cosas oficiales del budismo tibetano. Porque el Hava Lama no es sólo el jefe político, él es el jefe religioso también. Aunque haya otros jefes religiosos también aparte del Hava Lama. Entonces, ¿dónde fue? Aquí tenemos un mapa de, bueno, de dónde estuvo Lavatsky. Ella estuvo en Shigatzi. Aquí está Nepal. Aquí está India. India. Todo aquí abajo es India. Bhutan. Sikin. Aquí está Agra. No es Adeli. Pero el Mahatma Kutumi, en varias cartas, habla que él vivía en Shigatzi. Y Yasa está acá al final. Ella estuvo entre Shigatzi y aquí, que ya es India, que es llamado Pequeño Tíbet, que es Ladakh. Aquí es un área de muchas montañas, donde hay muchos monasterios y muchos tibetanos viven ahí. Incluso, hay cartas que dicen que la hermana del maestro Kutumi vivía por aquí en Ladakh. Y aquí, el transporte, como ustedes pueden darse cuenta, hay un río. ¿Qué pasa? Que viene del Pequeño Tíbet, ya India. Pero es que la frontera aquí es dudosa, ¿verdad? Entonces, aquí fue donde estuvo Blavatsky. En este, entre el Pequeño Tíbet y el Tíbet de Shigatzi. Siempre transportándose en barco, por río. Tenemos también una cosa que yo saqué de Google, porque está Shigatzi aquí y aquí está Pequeño Tíbet. Ahí no se ve el río, pero se ve que son todas montañas, todo nevado. De Google se ve la nieve, ¿verdad? Es más o menos la misma foto, apenas que aquí mostrando la nieve. Y con Nepal, al sur, Katmandú, su capital. Bueno, ahí fue donde estuvo Blavatsky. Y ella dice, estuve en Shigatzi y fui más allá, entre Shigatzi y Ladakh. Entre Tíbet y Pequeño Tíbet. Ahí fue donde ella pasó por más de siete años. Y bueno, ¿y qué fue lo que encontró por ahí? Ella estuvo en el retiro del Panchin Lama, vinculado al monasterio llamado Tashilunku, que era el cuarto monasterio en importancia en Tíbet. Y este monasterio, Tashilunku, se queda exactamente en Shigatzi. Había una biblioteca secreta, donde personas seleccionadas se reunían. Y en esta biblioteca secreta, ahí estuvo Blavatsky aprendiendo los recetas de oro. Ella mantuvo correspondencia con el Lama Jefe de la biblioteca secreta. Esta información está en el volumen sexto de la doctrina secreta. También en el volumen sexto de la doctrina secreta está escrito, la escuela secreta que se queda cerca de Shigatzi agregada al retiro del Teshu o Panchin Lama. El Teshu Lama o Panchin Lama era una autoridad solamente espiritual, no vinculada a los asuntos políticos como el Dalai Lama. Y bueno, con la invasión de China, ahí la cosa del Teshu Lama o Panchin Lama se terminó porque ellos, los chinos pusieron uno que eligieron ellos. Y ahí el linaje, la transmisión del conocimiento, de cierta manera, se rompió. ¿Y qué literatura secreta encontró? ¿Qué es lo que ella fue hacer en la biblioteca secreta vinculada al monasterio Tashiminko en Shigatzi? Bueno, ella encontró especialmente unos libros llamados libros de Kiyu Te. Y estos libros de Kiyu Te son siete libros en Censal, que es el lenguaje de los misterios, que es más bien una cosa de símbolos. No es una escrita normal como nosotros la conocemos, es un lenguaje libre, a través del cual los iniciados de todos los tiempos se entienden, se reconoce y hablan, pero no los no iniciados. Bueno, de estos libros en Censal, hay catorce comentarios para iniciados. Catorce libros de comentarios para iniciados, treinta y cinco libros de comentarios menores y noventa y tres de comentarios para los ufanos. Entonces, la ética del budismo tibetano se encuentra, más o menos, se encuentra preservada en esta literatura llamada libros de Kiyu Te. Y vamos a ver que aquello que era totalmente desconocido en aquel entonces y que Blavatsky tuvo que ir a una biblioteca secreta para que le... Bueno, para que pudiera memorizar, porque ella sabía de memoria, no tenía ningún papel, cuando estaba en Fontainebleau, escribiendo para los occidentales en inglés. Entonces tuvo que memorizar gran parte de estos tratados de Kiyu Te. Bueno, es interesante que estos catorce libros son llamados Kala Chakra. Y las estancias de Dizian son el primer libro de esta colección, colección Kala Chakra. Y el libro de los receptos de oro está ahí inserido también. Bueno, también es interesante que ella siempre fue llamada de Upasika. Upasika y Upasaka significa que un laico, no monje, fue iniciado en los misterios de Kala Chakra. Y ella no era monja, pero sí fue iniciada en los misterios y así era llamada de Upasika en toda la literatura. Bueno, ella nos dice en el prefacio de la voz del silencio. Los preceptos originales están grabados en láminas finas y largas. Bueno, la palabra en portugués está oblongas. ¿Cómo no sé cómo poner oblongas en español? Cruce largas. Es como una cosa un poco ovala. Láminas finas, ovaladas. Las copias se encuentran frecuentemente en discos. Estos discos o láminas son generalmente preservados en los altares de los templos, junto a los centros donde se encuentran las escuelas yoga chakras. Entonces, es como una cosa sagrada, como láminas sagradas preservadas en los altares de los templos vinculados a las escuelas yoga chakras. Bueno, yoga chakras. ¿Qué es yoga chakras? Bueno, vamos a la origen de los preceptos de oro. Vamos a descubrir por qué las escuelas yoga chakras. Los preceptos de oro surgen como una compilación de textos anteriores en la época de la escuela yoga chakras. El budismo, la escuela yoga chakras es del siglo V. En la doctrina secreta encontramos la siguiente cita. Yoga chakras de Asanga se fundió con la primitiva logia. La mayoría de las doctrinas son esotéricas. A Asanga también es llamada Aria Sangra. Aria quiere decir noble. Entonces, Noble Sangra fue quien creó la escuela yoga chakras en el siglo V. Bueno, ¿y por qué esto? ¿Cómo surge el budismo Mahayana? El budismo Mahayana surge cinco ciclos antes de Cristo. Un siglo después del Buda, con los sutras Mahayana, donde ya estaba la figura del budismo. Porque el budismo, que es la escuela tradicional, que trató de compilar lo que dijo el Buda, no tenía la figura del budismo. Es alguien que vive para ayudar a la humanidad. Bueno, después surgieron los sutras Prajna Paramita, con énfasis en el vacío y las paramitas. Esto es, bien, la voz del silencio. Las paramitas de perfección. ¿Qué son las paramitas de perfección? Nosotros estamos aquí, en una orilla, en la orilla del sufrimiento, de la ignorancia, del dolor. Tenemos que cruzar para la otra orilla, la otra orilla de sabiduría, de conocimiento, de felicidad, de libertad. Hay un proceso de perfección. Hay un proceso de pasar de una orilla a otra. Todo es representado en un ritmo. No implica pasar de una orilla a otra. Y para hacer este transporte, tiene que desarrollar ciertas virtudes en perfección. Y las virtudes son llamadas paramitas. Entonces, la primera de las paramitas es Dan, que quiere decir generosidad. No es cualquier generosidad, es la perfección de la generosidad. La segunda paramita es Shila, la perfección del equilibrio. La tercera paramita es Shanti, paciencia, la ciencia de la paz. Blavatsky inserió una cuarta paramita llamada Viraga o Vairagya, que es desprendimiento. Pero originalmente esta cuarta paramita no estaba. Estaba Virya, que es originalmente la cuarta paramita, que es energía, entusiasmo, acción, perseverancia. Y por último, Dhyana, que es el control de la mente. Dhyana en los Yoga Sutras de Patanjare está traducida como meditación. Meditación, y aquí en este contexto es meditación como completo control de la mente y la salud. Y aquí en este contexto es meditación como meditación como meditación, que es práctica. Entonces, estas son las paramitas. Blavatsky agregó Viraga en el medio, posiblemente porque sin el desprendimiento, también las otras cosas se hacen imposibles, que se desarrollen imperfección. La yoga habla de Viveka y Vairagya, de discernimiento y desprendimiento, que son la puerta de entrada, el discernimiento y el desprendimiento. Porque si uno está muy atado a las cosas, al final no puede desarrollar imperfección estas virtudes. Entonces, los sutras, prajna, paramita, tienen el vacío, prajna, y las otras paramitas. Resulta que en el siglo II, Nagaruna, que fue una persona muy importante en el budismo tibetano, dio mucha énfasis en el vacío, haciendo con que todo el budismo tibetano en aquel entonces se quedara demasiado abstracto. ¿Por qué? Porque si la énfasis es el vacío, bueno, todo es vacío. Entonces, todo es vacío, no hay yo, no hay nada, ¿y qué? ¿Qué hay? Entonces, cuando se queda demasiado abstracto, las personas muchas veces no saben qué hacer con su vida. Entonces, hay el vacío, que está al final del todo, pero hay que desarrollar las paramitas hasta llegar al vacío. No se llega al vacío de la nada. Bueno, se llega si las otras cosas ya están desarrolladas, pero no sin el desarrollo previo. Entonces, por esto, en el siglo IV y V, Arya Sangha retoma el tema de las paramitas, del vacío y de las paramitas, hablando de todas, hablando de todas, hablando de todas, no solo de la última. La última es prajna, pero hablando de las otras también. Entonces, de las cinco, Naga Arjuna habló de las sextas paramitas y más o menos no le dio mucha énfasis a las paramitas anteriores. Entonces, Arya Sangha retoma el tema y es en este momento que surge el libro de los deseos vivos. Y la énfasis es en Bodhichitta. ¿Qué es Bodhichitta? Bodhichitta es la mente del Buda. Es vivir para beneficiar la humanidad. Entonces, la escuela Yogacharya trata de la yoga budista, de meditación, de las paramitas y de Bodhichitta, que es traducido como recta motivación. La recta motivación está definida en la voz del silencio en el Aforismo 144, que dice vivir para beneficiar la humanidad es el primer paso. Practicar las gloriosas virtudes es el segundo. ¿Cuáles son las gloriosas virtudes? Las paramitas de perfección. Pero esto no se hace sin desarrollar el Aforismo primero. Y hay una razón técnica para esto. Y la voz del silencio lo muestra bastante bien. ¿Por qué? Porque el libro está dividido en tres capítulos. El primer capítulo trata, se llama fragmento 1. Este fragmento 1 trata de la transición entre la vida común y la vida espiritual. El segundo capítulo se llama las dos sendas. ¿Cuáles dos sendas? La senda de vivir la vida espiritual para sí mismo o vivir la vida espiritual para el espíritu de los seres. Entonces, cuando uno empieza la vida espiritual, aún tiene la preocupación de estar en cuenta de sus propios problemas. Entonces, hay estas dos sendas. Ya el tercer capítulo solo habla de vivir para el bien de todos los seres. Solo habla de la motivación del modichito. Que es llamada... Son tres motivaciones. La primera motivación, más bien egoísta. Después uno empieza a compartir lo que sabe, hasta que saca su yo del centro de sus preocupaciones. Y pasa a vivir para beneficiar la vida. En este momento, cuando el altruismo se desarrolla, esta persona llama atención de los grandes seres que guían el destino de la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos viven para beneficiar la humanidad. Entonces, una persona que empieza con el altruismo en su corazón, llama atención de ellos. Y a partir de ahí, la persona es como adoptada por estos grandes seres, para que este se desarrolle más rápidamente y pueda ayudar más rápidamente y efectivamente a todos los seres. Entonces, de hecho, vivir para beneficiar la humanidad es el primer paso. Solo después, llega la práctica de las gloriosas virtudes, que son las parámetros de la perfección. Entonces, el libro de los preceptos del oro, era una obra reservada de la escuela de Okacharya. El libro de los preceptos del oro, era una obra reservada de la escuela de Okacharya. Posiblemente, no hay papel. Como ella dijo, en láminas finas, ovaladas, en los altares. Ella llamó esto de la doctrina del corazón, el arma secreta, la buena ley, vaspa dharma. Era una enseñanza esotérica que sobrevivió reservada de la escuela de Okacharya. Pero, Shantideva, en el siglo VIII, escribió un guía para el modo de vida en el mundo santo, que es un libro que está publicado en portugués. Y yo estoy, tengo bastante convicción que está en español conmigo. Que trata de las mismas cosas que trata de los del silencio. Pero que surge en el siglo VIII y hoy día, con la divulgación del budismo tibetano, salió publicado en idiomas occidentales. Atisha funda la escuela Kadampa entre 1100 y 1030, con la misma línea. Y Tsongkapa, en 1400, funda la escuela Gerupa, que es una de las cuatro escuelas del turismo tibetano, al cual pertenece el Dabai Lama hoy día. Y hay capítulos enteros acerca de Tsongkapa en el sexto volumen de la doctrina secreta. Entonces, uno se pregunta, bueno, si es una obra tan antigua, ¿por qué fue publicada solamente en fines del siglo XIX? ¿Por qué presentar una literatura secreta y reservada al mundo? Ella nos explica. Se hizo una selección de los tratados que fueron más conveniente a los pocos y verdaderos místicos de la sociedad filosófica y que correspondiera a sus necesidades. Ella dice que la voz del silencio es un guía seguro entre la teoría y la práctica. Porque, de hecho, nosotros estudiamos bastante, pero en la práctica somos egoístas. Y ella nos muestra la lógica del altruismo, la lógica de los monizantes, la lógica de vivir para beneficiar a la humanidad. Y cuando este paso está dado, las gloriosas paramilas, que es lo que hay que desarrollarse para llegar a la perfección humana. ¿Qué estáis? Sintetizado, les voy a recordar. En dana, generosidad, chila, equilíbrio, kshanti, paciencia, viraga o vairagia, desprendimiento, vida, energía, diana, control de la mente y prajna, el vacío, la sabiduría. Fue dedicado a los elegidos o a los pocos. Si vamos a la carta número 3 de las cartas de los Mahatas, Mahatas publicadas por Tina Rajalasa, vamos a ver que la carta número 3 habla de un grupo interno donde sin fraternidad no avanzamos. Ahí la énfasis es la necesidad de estarmos como muña y carne, estábamos como los cinco dedos, los dedos de las manos, que son diferentes a los tan juntos y tratados juntos. El 131, el aforismo 131 nos pregunta, ¿Quieres volverte un yo del círculo del tiempo? El círculo del tiempo es Karachakra. El objetivo es volverse un Iwanakaya, no para la abandonada sensata. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno se perfecciona mucho, 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 mucho para ayudar a los demás, no para irse y dejar a los demás ahí sufriendo. El Buda dijo que en cuanto hubiera un ser aún sufriendo en los seres, se quedó en la atmósfera de la tierra para, de la manera que sea posible, bendecida a los seres, para comunicar a los seres. Esto es un Iwanakaya. El Mahachohan nos habla del Budismo como una religión poco corrompida, como algunas supersticiones, pero poco corrompidas y bastante cerca de la religión sabiduría, que es este, este sustrato, de donde viene toda la incidencia de todos los tiempos, de todas las religiones, la origen de todo. Esta religión sabiduría tiene un idioma, este idioma es el Censar, el idioma de los iniciados. El 307 nos dice, ¿Puede haber felicidad cuando todo lo que vive tiene que sufrir? ¿Quieres salvarte escuchando a todos llorar? El 309 contesta, permanece optimista hasta el interminable tiempo. Muchas gracias.